Bien, seguimos, estamos de regreso, buenos días mis amores, buen miércoles, yo acá en mi casa disfrutando, limpiando, saludos a todos, disfruten mi gente, todos en la meseta acampados, abrazos de carne, se fueron todos a acampar, que bárbaro, en otro mensaje dice hola mis amigos de cada mañana, hermoso día, esperemos se mantenga, yo les deseo muy felices pascuas y el lunes buenas noticias, un abrazo a los dos, muchas gracias, no firmó pero no, acá nos pone Roberto dice, Elsa, Elsa, muy bien Elsa, Suárez no nos da pelota y si todavía le hacen una estatua, no se puede creer, es un comentario que no se le va a leer Roberto bueno, está bien pero es un ídolo del fútbol uruguayo, del deporte, hubo gente pegándolo en el aeropuerto y le dio pelota, bueno pero después se atendió hasta los niños en el de los jugadores que quieren tomarse al menos una minuto de descanso, o está mal, vos sos un tipo popular, la gente te persigue en la calle, el momento que vos querés estar en tu casa tranquilo, quiero estar en tu casa tranquilo, ya que nadie me conociera a veces pasaron y desapercibieron, pero no le hago el design a nadie, bueno, está bien, tenemos la visita del director de turismo de la Intendencia de Salto, el licenciado Gustavo Chirif, ¿cómo iba? Técnico, técnico, no soy licenciado, ah bueno, aclaramos, porque ahora como estamos con el tema, con el tema sí, viajecito a Cuba, no soy técnico, soy técnico y jamás negué, digo que soy técnico, hay algunas confusiones a veces me dicen, en realidad yo tengo la licenciatura completa, pero, ¿que fue la binacional? La binacional, pero nunca presenté la tesis, entonces por eso... Falta solo ese detalle. Solo ese detalle. Ahí está, sí, porque vi que alguna vez en Facebook surgió alguna discusión por ahí también. Sí, me han dado algún carro, pero yo siempre, y en la tarjeta lo dice así, y siempre lo digo, soy técnico universitario binacional en turismo. Muy bien, Gustavo, ¿cómo viene la semana de turismo? Viene bien, viene bien, nosotros hacemos una valoración positiva, lo único fue sábado y domingo y mitad de lunes, lo lluvioso y tormentoso. Domingo por sobre todo, día tormentoso. Claro, fue un día que, esos dos días que llevaron de que hubiera menos afluencia de turistas a los dos centros termales, sobre todo en Arapey en el tema de campamentos, ¿no? Entonces, digo, bajó un poco lo que es la cantidad de campamentistas que había previsto para esos días, pero ya se está recuperando, ya en el día de ayer ingresaron el doble de personas que habían ingresado el lunes, por ejemplo, en termas del Arapey. Y se recuperó lo que son los valores históricos de venta de entrada en termas del Daimán, también, que son más o menos 3.200 entradas por día. Claro, porque JJ comentaba, no me acuerdo si fue ayer, que hablaban de cuánta gente había llegado o pasado por la terminal de Salto, pero también se está dando que mucha gente hoy viaja en vehículos particulares, ¿no? O sea, ese movimiento... O sea, es que ese indicador nosotros no lo tomamos, porque es un indicador relativo, ¿no? El indicador de la gente que llega a la terminal, vos vas a tener una gran cantidad de estudiantes que vuelven... Claro, los que vienen a visitar a la familia, que están estudiando... Pero que vuelven, estaban estudiando en Montevideo y volvieron. Tenés muchísimos trabajadores también que volvieron, que están trabajando y volvieron. Bueno, nosotros en algunas encuestas, sobre todo el año pasado que hicimos, este año no hicimos una, ninguna, nos daban que un 80% de las personas que llegan al destino Salto, lo llegan por automóvil. El 80% de los que van a visitar el destino. Entonces, los porcentajes o las cantidades que están llegando a la terminal shopping tienen que ver con salteños que vienen a vacacionarnos o tomar su licencia en su ciudad origen, que obviamente van a consumir lo que tiene que ver con las ofertas turísticas que hay, pero digo, no lo podemos catalogar como el turista que es extra localidad. Fuera el departamento. Fuera el departamento. Pero sí, la prevención que tenemos es que para, a partir de mañana que va a llegar el mayor contingente de turistas, porque muchos trabajan y van a tomarse a partir del jueves, va a ser importante con lo que, algunas prevenciones, lo que se prevé con respecto a nivel privado y a nivel público, de llegar a unos valores ya al 100% de ocupación. Claro, porque primero se habla de las proyecciones en cuanto a reservas hoteleras, cuántos espacios de camping piden ya de forma anticipada y después se maneja también con la venta de entradas, pero eso es el después de la semana de turismo para tener una idea de cuánta gente recibieron los destinos termales. Las proyecciones o las reservas son muy buenas, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, en la proyección de reservas son buenas. Nosotros teníamos como valores de un 95% en termas del Arapei, un 90% en termas del Iman, eso nos pasó el Centro Comercial Industrial de Salto, la Comisión de Turismo, y aproximaba un 70% en la ciudad de Salto. Eso era hasta el viernes la proyección que había. Hay una lógica que se viene dando de un tiempo a esta parte, que también se da en Semana de Carnaval, de que las personas a último momento deciden su viaje. Ya no es la planificación de un mes. Exactamente. Ahí todavía hay, pero no es la general. O sea, hoy la general hace que las personas estén, vamos a decir, viendo cuál es el destino a último momento. Entonces, bueno, ¿a dónde me voy en Semana de Turismo? A último momento se define. Y acá hay un factor clave, que es el tiempo, ¿no? Eso es lo que define un factor clave. Por eso, digo, hoy nos está acompañando, el tiempo está muy lindo, los pronósticos que hay es que no va a haber lluvia hasta el sábado, por lo menos. Por lo tanto, creemos que va a ser un motivo para que la gente llegue acá a Salto. Muy bien, en termas del Arapei, me enteré de que son acampamentos y eso, la gente que va a descansar, se da la diversión también durante toda la jornada, buena parte de la noche, pero hay un horario nocturno que se pide tranquilidad para que la gente descansa realmente, ¿no? La persona que tuvo ya, vino encantado por ese tema. Sí, implementamos un sistema en conjunto con la policía y contralor de la Intendencia de Salto, con el apoyo de la Dirección de Salud y Higiene, sobre todo de ruido molesto, en donde se le entrega un volante a aquellas personas que ingresan, en donde está el reglamento de termas de Arapei, que indica que en determinadas horas no puede haber ruido por encima de tantos decibeles, y también, sobre todo por los equipos que vienen en las cajas de los automóviles, que son terribles equipos, que han causado a veces inconvenientes. Bueno, en coordinación, nosotros no estamos prohibiendo, le estamos diciendo de que se manejen con volúmenes acorde a lo que es un centro termal. Se viene respetando eso, hicimos incluso algunos ajustes, ayer fuimos a hacer algunos ajustes sobre dos carpas que se habilitaron allá para hacer baile, con respecto a los sonidos, también al volumen. Se readecuó el sistema que se estaba trabajando porque molestuvo en algún... Sobre todo los que están más cercanos, los campamentos más cercanos. Y bueno, hoy chequeamos y tuvo todo bien. Estamos haciendo cuidadosos en ese sentido. También lo importante es destacar que hubo una coordinación con aduana y hubo efectivo de aduana. Hay impuestos a la entrada. Exactamente, haciendo el reciclo sobre todo. Protegiendo al comerciante, al empresario ya que está invirtiendo. Ahí nosotros, el comerciante para nosotros, el que está ahí en Termas de Arapé y que la pelea todo el año, es un aliado estratégico para nosotros porque queremos que a través de ello también se genere propuesta en Termas de Arapé. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de protegerlo en ese sentido... Se han organizado además, ¿no? Están organizados en la Liga de Fomento y Desarrollo Turístico de Termas de Arapé. Y bueno, esto de la carpa que estamos hablando lo organizaron ellos. La idea es de que tener un fondo para después hacer actividades culturales, eventos, ese tipo de cosas, para sobre todo en temporada baja tener alguna oferta distinta a la que se venía teniendo, obviamente para que Termas de Arapé se dinamice. Ahora, ¿se puede hablar de temporada baja ya a esta altura? Porque Arapé parece que viene manteniendo también un mínimo... Hasta ahora nosotros veníamos manteniendo los fines de semana, ¿no? Pero sí hay una temporada baja que sobre todo es parte de abril, mayo y junio de que tenemos pocos visitantes. O sea, bajan, vamos a decir, los promedios mensuales que teníamos de visitantes con respecto a enero, febrero. O sea, la temporada alta de Termas de Arapé particularmente es enero, febrero y obviamente turismo. Y ahí el punto máximo también es el carnaval. Eso se da y sobre todo sobre un fuerte turismo interno. Hoy por hoy el visitante que está llegando a Salto, un 80% es turismo interno. O sea, del sur del país, un fuerte componente de Montevideo. En Termas de Arapé bajó la cantidad de brasileros, obviamente por la diferencia que ambiaria que hay hoy en día, digo, de que para el brasilero es caro Uruguay, eso hizo que mermara un poco la llegada de brasileros, pero sí incrementó, sí, hemos notado, la de Argentina. Pero esa temporada baja hay una promoción también de parte de la administración que incluso muchos salteños la aprovechan. Sí, nosotros ya lanzamos esa promoción de otoño que es alojan tres noches, pagan dos, alojan cinco noches, van a pagar cuatro. O sea, tiene una serie de, vamos a decir, de beneficio para que esa temporada baja le dé, por lo menos a nosotros, un respiro, vamos a decir, de que haya más visitantes. Y una cosa importante que no quiero dejar pasar. A partir de esta semana vuelve el desayuno y el frigobar al hotel. Hacía más de tres años, tres años y medio de que no había desayuno y no había frigobar en el hotel. Demoraba un poquito porque hicimos las cosas bien. Se llamó a licitación, se hizo todo lo que se tiene que hacer. Bueno, hoy aquellos que se alojen en el hotel van a tener desayuno y frigobar. Y a partir de la semana que viene vamos a implementar un gimnasio también ahí en el hotel municipal para que el visitante, el que esté alojado allí, el huésped, tenga además de las piscinas a poder hacer ejercicio. Y algunas otras cosas que van a ir surgiendo, creo, para dotarlo al hotel, que es un caso único de un hotel termal con piscina propia, digo, de dotarlo de algún otro servicio que nos parece importante tenerlo en cuenta. ¿Te podés quedar unos minutos más? ¿Cómo no? Hacemos una pausa y volvemos ya. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Muchos mensajes que van llegando, muchas consultas. Por ejemplo, me preguntaban por acá si hay alguna actividad este fin de semana en el parque regale. La actividad era organizada por los privados, pero aparentemente anda un mensaje de que se habría suspendido. Eso no depende de la intendencia, va a la sola aclaración. Y si se suspende, bueno, es obligación de los organizadores, los privados, informar en tiempo y forma. Así que bueno, nosotros no tenemos esa información. ¿Espectáculo en el teatro, sí? Sí. Hoy está el grupo humorístico Sociedad Anónima. Es con entrada gratuita. Nosotros apuntamos a que los turistas, por eso le dimos una importante cantidad de entradas a la Asociación de Hotelero y Gastronómico de Termaldaimán para que repartieran entre sus socios los hoteleros, para que le dieran a los visitantes. La idea era de tener un público turista y también al salteño, digo, de darle la posibilidad de disfrutar de este espectáculo. Esto fue organizado entre el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección de Turismo y la Dirección de Cultura. Hoy a las 20 en el teatro va a estar previamente la murga de chiquirines, la vacacuaza. La vacacuaza. La vacacuaza. Y luego Sociedad Anónima. Perfecto. ¿Y cómo se consigue? Porque si en la tuya hay que pasar a levantar, te lo imaginas. Hay que levantar a la invitación en la oficina de turismo. Capaz estoy diciendo algo, pero creo que ya no estaban quedando, pero muy poco, muy poco estaba quedando. Pero de todas maneras, aquellos que quieran ver el espectáculo, quizás no es seguro, pero que se acerquen hasta el teatro, porque siempre hay uno que haya levantado la entrada, capaz no va y si hay lugar, el lugar tiene que ser ocupado porque para eso fue el espectáculo. Claro, la idea que te va a teatro, sí. Uno de los televidentes pregunta si hay pensado alguna inversión para el tema del Daimán y su entorno. Bien, ya estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, una de las inversiones que estamos haciendo es la remodelación, refacción a nuevo total de todo lo que es las baterías de baños y duchas y vestuarios. Que comenzamos con una etapa muy lenta. En ese sentido sí tengo que asumir esa responsabilidad porque es con funcionarios nuestros y con dinero nuestro. O sea, dinero genuino de la Intendencia. Más allá que el Ministerio de Turismo va a hacer un aporte, hizo un aporte, digo, pero va a ser para seguir trabajando. Hoy las duchas, la primera batería de duchas ya están prontas, ya están funcionando. Queda un detalle de una puerta que no llegó a tiempo. La semana que viene comenzamos con los vestuarios. La idea es antes de junio terminar toda esa zona de baños de masculino y comenzar con lo femenino. Y después, el año que viene, en ese proceso seguir con las otras baterías de baños que están al frente. Esa va a ser una de las inversiones que vamos a hacer en termas del Daimán con respecto a lo que tiene que ver el mejoramiento de los servicios. Nosotros estamos planificando lo que se llama un ensayo de bombeo del pozo. Hoy por hoy tenemos algunos indicadores de depresión de nuestro pozo termal, lo que hace pensar de que todo lo que podamos planificar de nuevas piscinas, nuevos emprendimientos, está limitado a lo que pueda brindar el pozo. Entonces, hasta que nosotros no tengamos ese ensayo de bombeo, que sepamos con, en realidad, cuál es la capacidad que nosotros podemos contar. Hay algunos proyectos que tenemos definidos, en algunos son públicos, otros son público privado, que en esos proyectos entraría esa definición de cuántos nos daría el pozo y algunas otras cosas que tienen que ver con la reutilización del agua de desborde de piscina. Lo otro que se va, está en proyecto dentro del presupuesto, es la concreción de un corredor peatonal que va desde la mini terminal hasta la entrada a Termal. Hay un problema en Termal Daimán, el crecimiento que tuvo Termal Daimán a partir de la década del 80, a final de la década del 80, más allá de que hubo un plan director a principio de la década del 90, pero ese plan director después no fue en su totalidad respetado y hoy tenemos un problema que tiene que ver con por dónde andan los peatones. Nosotros estamos ahí en un trabajo coordinado junto con los comerciantes de Termal Daimán de la liberación de la vereda, que también en un proceso de negociación que estamos llevando a cabo, en donde se le plantea a los comerciantes la posibilidad de liberar las veredas, porque así lo plantea el plan director, y ellos nos proponen que construir una galería techada, implementar algunas otras cosas. Venimos bien de diálogo en ese sentido. Y lo otro que proponíamos es ese corredor peatonal, porque el que baja en la mini terminal, cientos de turistas que bajan en la mini terminal, tienen que venir caminando por la avenida principal de Termal Daimán, obviamente con el peligro que conlleva, andar con bolso, con niño, con valija, con ese tipo de cosas. Ese corredor peatonal en realidad también tiene un fin estético, embellecer el lugar y dotarlo de algunos espacios verdes que no tiene Termal Daimán en ese entorno, de aquel que salió del hotel y quiere pasear, tomar mate, eso, hoy no hay espacios verdes en donde pueda disfrutar. Está pensado de esa manera. Por eso digo el tema de la pregunta de las inversiones, en algunos casos ya estamos trabajando. Está el tema del SPA también, ¿no? El SPA se llamó, no, perdón. El SPA se va a llamar a licitación el mes que viene. Estamos en el proceso ahora de regularización de los planos del SPA, porque estaba en forma irregular algunas construcciones, entonces el departamento de obra de la Intendencia de Salto está ahora en la regularización de los planos del SPA. Eso quedaría pronto ya en unos días y el mes que viene ya está el pliego licitatorio armado, todos llamaríamos licitación, que sería un centro de rehabilitación y SPA termal. La finalidad nuestra, el objetivo nuestro, es trabajar en lo que se llama el turismo de salud. Hay un estudio de una consultora, Ibergeo, una consultora española, en donde manifiesta, digo, la potencialidad que tiene Salto y Daimán, sobre todo, en base al agua termal, de trabajar lo que se llama turismo de salud, turismo wellness. Bueno, nosotros nos pusimos como objetivo trabajar en ese sentido. Es un segmento en que no está explotado desde el punto de vista comercial. Bueno, entendíamos que la Intendencia por sí sola no lo podía hacer. Por eso, cuando se dio la oportunidad de volver a que el lugar del SPA vuelva a manos de la Intendencia a llamar a licitación. Hay una investigación, un estudio también que hizo la Cátedra de Reumatología de la Facultad de Medicina de Uruguay, ahí en el SPA justamente, de años de ataque, certifica que los beneficios. El agua termal es terapéutica. Nosotros no afirmamos para nada que tiene, vamos a decir, beneficios saludables desde el punto de vista de que cura. No, es terapéutica. Terapéutica, seguro. Pero su utilización y evidentemente con profesionales lleva a que se pueda implementar ese tipo de acciones. Exacto. Lo tenemos pensado también para la PEI, en ese sentido, allá más pensando un SPA vinculado a todo lo que es la oferta de alojamiento nuestro. Gustavo, ya estamos casi sin tiempo, pero también es bueno saberlo. Continúan adelante con esa idea de un parador allí en la zona del río, de Aymán, y una batería de baños también. Sí, es otra de las inversiones que pensamos hacer, que se llama la Playa Basáltica de Aymán, que no la pudimos implementar en su totalidad. Se empezó a trabajar, pero después la creciente nos llevó a que se enlenteciera. Después nos vino la temporada estival y frenamos un poco. Ni bien salgamos ahora de Semana de Turismo, se va a empezar a trabajar nuevamente en un proyecto que tiene que ver de adecuar la zona y brindarle servicio para que sea una playa que no solamente le brinde una oferta distinta al que va a termal de Aymán, sino también a los salteños. Hay una problemática que todos las conocemos, digo, que es el comportamiento del río, de que muchos veranos nos quedamos sin las playas, la lluí, las cabas, que es un aliviadero para el salteño irse a bañar al río. Bueno, muchas veces nos quedamos sin eso. Bueno, nosotros queremos presentar una oferta que tiene que ver con eso, que es las playas basálticas de Termal de Aymán y un proyecto que va a ir para más adelante, que tiene que ver con la adecuación del Parque del Lago, con un parque, vamos a decir, que no solamente sea a hora de ir a comer el asado el fin de semana, sino que cuente con piscina, que cuente con servicios, que cuente con embarcadero para practicar deportes náuticos. Ese proyecto está también y está pensado también con esa doble finalidad, una oferta para el turista distinta, pero también para el salteño. Gustavo, muchas gracias por la visita como siempre. No, para nosotros un gusto y a las órdenes cuando gusten. Nosotros hacemos la última pausa, ya venimos. Gracias por ver el video. Gracias.